Más de 600 elementos del CAN en conjunto con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada brindarán seguridad en el campo de la feria Cibarland y en las demás actividades que se ejecutarán durante las fiestas de agosto. Esto fue lo que aseguró el alcalde de San Salvador, Mario Durán, como parte de los trabajos que ejecutará la alcaldía en el plan municipal. Tenemos tres anillos de seguridad alrededor de todas las fiestas agostinas, así que nosotros no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada. Además tenemos 300 compañeros del CAN que estarán coordinándose con la Policía Nacional y con el Ejército de El Salvador. Por lo tanto, aquí no va a pasar absolutamente nada, la seguridad está garantizada, es un espacio familiar y nosotros eso lo queremos dejar muy claro. Mencionó que en el campo de la feria se colocará un circuito de cámaras con las que mantendrán vigilados todos los perímetros. Además, se desplegarán más de 200 elementos de la Dirección de Desechos Sólidos para mantener limpio el lugar. La limpieza está asegurada con nuestro equipo de desechos sólidos, son 200 personas las que van a estar trabajando en el transcurso de esta fiesta, permanentemente aquí en Ciberland, por lo tanto vamos a tener un lugar seguro, ordenado y limpio. Y eso es lo que nosotros como alcaldía buscamos y queremos. Importante destacar que también hemos hecho un trabajo en la zona para que cualquier lluvia o llovizna que exista en el momento no vaya a afectar la zona. En la zona se continúan instalando los puestos de ventas y juegos mecánicos. La inauguración se realizará el próximo martes 1 de agosto y algunos comerciantes mencionan que tienen grandes expectativas para esta temporada de vacaciones. Mero Dios, todo va a estar bonito, va a venir mucha afluencia de personas y nosotros vamos a vender muchos dulces. Entonces estamos contentos porque está todo bien bonito, están arreglando bien bonito, nos han prometido seguridad, cámaras de vigilancia. Esperamos lo mejor, venimos con unas grandes expectativas y esperamos que nuestro producto acá sea bastante acercado, como todos los años lo ha hecho. Estamos invitando a todas las personas. Por su parte, el EDI realizó la invitación a todas las personas para que puedan visitar Ciberland, que a pesar de que la inauguración se realizará la próxima semana, a partir de este sábado 29 de julio, los juegos mecánicos ya estarán habilitados. Además mencionó que se realizarán distintas actividades tanto en el Centro Histórico como en las principales plazas de la capital. Luis Mendoza, Telenoticias, Megavisión.